La incidencia de los presupuestos generales del Estado en Andalucía ha puesto de acuerdo a casi todo el arco parlamentario. A excepción del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida coincidieron en el Pleno en que las cuentas generales suponen un agravio para Andalucía y enmendarán los presupuestos para reclamar un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras y un plan especial de empleo. También hubo un amplio consenso en reclamar más dinero para el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla, un tramo fundamental para la conexión por tren que nos conecte con Europa y que también fue objeto de otro debate en la Cámara. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Parlamento Andaluz. Y en este asunto en concreto, todos los grupos sin excepción estuvieron de acuerdo en aumentar la inversión para una infraestructura que es estratégica para el desarrollo y la competitividad de esta comunidad. Enseguida les contamos que ha dado de sí el Pleno de esta semana, después de los titulares. La campaña para las primarias del PSOE condiciona de nuevo la sesión de control al Gobierno. La oposición acusa a la Presidenta de desatender a Andalucía, cuestión que ella niega alegando que el Gobierno central es quien castiga a nuestra comunidad. PSOE, Podemos e Izquierda Unidad votan en contra de la Ley de Consideración de Autoridad Pública para el Profesorado Andaluz porque aseguran que este término ya se reconoce en la LOMCE. El PP lo considera un portazo a este colectivo. El Defensor del Pueblo inicia un informe especial para conocer el grado de aceptación entre los ciudadanos de la Ley de Muerte Digna al cumplirse los 10 años de su aprobación parlamentaria. Todos los grupos de la Cámara han apoyado por unanimidad una proposición no de ley para que los presos andaluces en cárceles del extranjero puedan recibir asistencia jurídica. No ha sido posible el acuerdo unánime en la Cámara sobre el trato de los presupuestos generales del Estado con Andalucía. Todos los grupos, a excepción del PP, consideran que las cuentas castigan a la comunidad, creen insuficiente en las inversiones previstas y reclaman un plan especial de empleo. Los presupuestos lastran las oportunidades de futuro y, sobre todo, castigan a Andalucía. Podría ser el titular de la intervención de la consejera de Hacienda ante el Pleno que comenzaba pidiendo consenso. Mi aspiración sería conseguir una posición unánime de todos los grupos políticos para que la voz de Andalucía, la fuerza de este Parlamento, se escuchara con un único eco en el conjunto de España y, en concreto, en el Congreso de los Diputados. A sus críticas se sumaban los partidos políticos, Izquierda Unida y Podemos recordando al PSOE que su abstención en la investidura de Rajoy le hace cómplice. Lo podemos poner del derecho o del revés, por activa, por pasiva, por la izquierda o por la derecha. Un desastre de presupuestos, pero que ustedes han permitido llegar hasta aquí. Estos presupuestos generales del Estado están envenenados para Andalucía. ¿O acaso no se han dado cuenta que cuando a Andalucía le va mal, al Partido Popular le va bien? Críticas también desde Ciudadanos que tachaban de raquíticas unas inversiones que se recortan en un 36,6%. Si las han apoyado, decían, es por responsabilidad. Estos no son los presupuestos de Ciudadanos. De la misma forma que los presupuestos de la Junta de Andalucía no son los presupuestos de Ciudadanos. Pero entendemos que tiene que haber unos presupuestos. El PP se quedaba solo en defensa de las cuentas de Mariano Rajoy. Son las que España se puede permitir, según su portavoz, que intentaba conseguir, sin éxito, el apoyo de los socialistas. Que dejen ya la política del no es no. Que apoyen estos presupuestos porque suponen un progreso para España y, especialmente, un progreso para Andalucía. De cada 100 euros de media de cada español, a los andaluces le quita el Partido Popular y ustedes, con su consentimiento, 25 euros. ¿Qué explicación tiene eso? Especialmente criticados han sido los recortes en inversiones, la inexistencia de un plan de empleo para Andalucía y la exigua dotación de 100 millones para dependencia para todo el Estado. Si hubo consenso y clamor de todo el arco parlamentario a la hora de pedir más dinero para el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla, un eje fundamental para el desarrollo y la competitividad de Andalucía, que solo recibirá en las cuentas generales 20 millones de euros. De maltrato y discriminación deliberada a Andalucía. Así define el consejero de Fomento el retraso y la escasez de presupuesto del Gobierno Central para acometer el tramo Algeciras-Bobadilla. Una obra, recuerda Felipe López, prioritaria para la Unión Europea. Estime lo que invierte y te crees lo que crees. Y creo que está por encima, por encima de la razón. Debe estar una animasversión inexplicable en función de que estamos hablando de Andalucía, porque si no, no tiene sentido. Es que estamos hablando de competitividad de las empresas, que no son del PSOE ni del PP. Estamos hablando de quien tira del carro para generar empleo. Todos los partidos, excepto el PP, se han sumado a estas críticas y acusan al Gobierno Central de primar a otros territorios. Esto es una poca vergüenza. Esto es una obra de Estado que no está hecha por sectarismo político y debiera ser la tumba electoral del Partido Popular en Andalucía. Lo que ha lastrado este proyecto es la excesiva y la extrema politización que se ha venido haciendo de las infraestructuras. Y han sido todos los gobiernos. Y no deberíamos ponernos en esos términos de enfrentamiento entre territorios, pero es la realidad que se nos ofrece frente al País Vasco, Cataluña o Galicia, donde se invierte la práctica totalidad de los 4.470 millones de euros que van a infraestructuras. Un maltrato insistente, continuo, consentido, consentido por ustedes, señoras y señoras del Partido Popular. Los populares aseguran que el mayor recorte en obra pública proviene de la Junta y no de la Administración Central. Están aquí un debate sobre cómo ejerce su competencia otra Administración y resulta insólito que lo hagan precisamente ustedes, que han pospuesto, liquidado la obra pública, que sí que es de su competencia, no para el 2017, sino para todo un lustro. El proyecto de presupuestos generales del Estado para este año, aún pendiente de aprobación definitiva, consigna 20 millones de euros para el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. Las elecciones primarias socialistas protagonizaron una vez más la sesión de control al Gobierno, que la oposición aprovechó para reprochar a la presidenta de la Junta su dedicación a su partida. Ya el líder de Izquierda Unida acusaba a Díaz de estar ausente y por eso desatender problemas como el de los temporeros que malviven en campamentos. Díaz defendía su gestión y pedía más fondos al Gobierno central. A remangarse y en lugar de irse por ahí, irse allí a los pueblos de Huelva, a los de Almería o a los de Granada y ir con soluciones. Los programas de las comunidades autónomas, el acogida, el aprendizaje de lengua, el refuerzo educativo de los inmigrantes, han sido recortados sustancialmente por el apoyo económico del Gobierno de España. El debate subía de tono con la portavoz de Podemos, que le reprochaba aumentar el gasto en publicidad institucional en general y en Fitur en particular para financiar su campaña. Díaz la retaba a acudir a los tribunales. 300.000 euros para una portada estupenda que dice Susana Díaz y Doña Leticia, dos reinas embajadoras en el pabellón de Andalucía de Fitur. Una maravilla. Ha venido aquí a difamar, a lanzar insidia. Si tiene conocimiento de irregularidades, donde se va uno es a los juzgados, a los tribunales, denuncia, no mancha la política. El tono no bajaba con el portavoz popular. Moreno la acusaba de gobernar desde la carretera a golpe de WhatsApp. Díaz le exigía más empuje para defender a Andalucía. Mira, Andalucía no es un plan B, no es un cuartel de invierno. Por si acaso me salen mal las primarias, oye, yo vuelvo a palos a Andalucía, a que Andalucía sea segundo plato. Y si los andaluces tuvieran que medir su eficacia por la manera que tiene de gestionar su partido o por la valentía a la hora de defender los intereses de esta tierra, está claro, señor Moreno, que el suspenso lo tendría garantizado. Se refería Díaz a los presupuestos generales que contemplan un 36,6% menos de fondos en inversión. Un recorte que luego el portavoz socialista insistía en denunciar. Que vuelvan a destilar desprecio por la realidad de Andalucía y una voluntad de castigo terrible a los andaluces. Y señora presidenta, ¿sabe qué ha dicho el PP de Andalucía y su presidente? Ha dicho, pase de mí este Cali. En 25.000 millones de euros cifraba el portavoz socialista el recorte en servicios públicos. Susana Díaz ha anunciado además que antes de que acabe el año llegarán al Parlamento las leyes de Cámaras de Comercio y de Comercio Interior de Andalucía. Lo hacía después de que Ciudadanos le pidieran más voluntad política en las ayudas a este sector. Yo sé que su palabra, señora Díaz, es su patrimonio. Pero nosotros preferimos los hechos y seguramente los andaluces también. Para mí sería mucho más coherente creer en sus palabras si la exigencia hubiese sido la misma en los presupuestos generales del Estado. PSOE, Podemos e Izquierda Unida han sumado sus votos para instar a la Junta que reclame al gobierno de Rajoy un plan especial de empleo para Andalucía en los presupuestos generales del Estado. La iniciativa también pide que se mejore el sistema de reparto de los fondos para las políticas activas de empleo. El grupo parlamentario socialista, promotor de la proposición no de ley, denunciaba que el gobierno central no haya incluido un plan especial de empleo para Andalucía en los presupuestos generales del Estado, como se ha hecho con Canarias. El portavoz socialista defendía esta iniciativa que ha contado con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida porque es de justicia, decía, y denunciaba que el gobierno de Rajoy vuelva a castigar a los andaluces. Es indignante, señorías, que una vez más Andalucía sea la más perjudicada. Y ya van seis años consecutivos de recortes en las políticas activas de empleo impuestos desde el gobierno de España. Las políticas presupuestarias del PP de Rajoy siempre se han castralizado por, lo que podríamos decir, los recortes y la desigualdad. PP y Ciudadanos se han abstenido en el punto que reclamaba un plan especial de empleo al gobierno central. Ciudadanos criticaba que esta iniciativa es una suma más de la confrontación que mantienen PP y PSOE, mientras que los populares negaban que Rajoy haya dado ningún plan especial a Canarias. El presidente Rajoy, que no pone planes extraordinarios para otras comunidades autónomas, se le pide un plan extraordinario para Andalucía. De esa confrontación permanente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y por otra, pues escenificar, de alguna manera, a ver quién es el mayor defensor de los desempleados andaluces. Todos los grupos se han apoyado demandar al gobierno central que los fondos que financian las políticas activas de empleo se reciban en el primer semestre del año para mejorar la gestión de los servicios y programas de empleo. Mari Carmen Pérez, de Izquierda Unida, pregunta por qué este año la Consejería de Turismo no ha participado económicamente en la Noche en Blanco. Este evento, que se celebra en Granada desde hace cuatro años, permite a los comercios abrir una noche y se celebran actividades culturales para la promoción turística de la ciudad. La diputada de Ciudadanos, Marta Escrivá, quiere saber cuándo se va a llevar a cabo el proyecto de modernización del riego en la zona arrocera de Sevilla. Se trata de una aspiración de los cultivadores que supondría un ahorro de agua y un incremento de la productividad. Sevilla aporta más del 40% de la producción española. Lucía Ayala, de Podemos Andalucía, muestra su preocupación porque no se han realizado en el mesón gitano las modificaciones acordadas por la Junta con el Ayuntamiento de Almería para reducir el impacto visual del edificio. El proceso de selección y adjudicación de esta obra ha sido denunciado ante los tribunales. El parlamentario Antonio Saldaña, del Grupo Popular, asegura que el Festival de Flamenco de Jerez se ha consolidado como uno de los principales certámenes internacionales y supone una proyección mundial de nuestra cultura. Pregunta cuál ha sido la aportación económica de la Junta desde 2014 para este festival. María Márquez, del Grupo Socialista, está interesada en conocer qué líneas de financiación utiliza la Junta para conservar y proteger el patrimonio histórico de Niebla. Sus murallas almohades son el mayor recinto de este tipo que hay en Europa y el mejor conservado. Toda la villa a Intramuros es conjunto histórico monumental. El Parlamento Andaluz ha rechazado una ley que pedía la consideración de autoridad pública del profesorado andaluz. Esta propuesta del PP, que contaba con el criterio contrario del gobierno, ha sido apoyada por ciudadanos y rechazada por el resto de grupos, por entender que ya existen otras leyes como la LOMCE que amparan al profesorado y por una concepción autoritaria de la docencia. La ley propuesta recogía un amplio conjunto de derechos de los profesores como que sus informes gocen de presunción de veracidad, regulaba su asistencia psicológica y jurídica e incluía un registro de casos de agresión. Ciudadanos ha apoyado la ley, aunque considera que el problema educativo es más profundo. También el profesorado andaluz debe saber y sentir que cuando actúan en nombre del interés público, su palabra y sus actos tienen potestad y valor ante la ley, la justicia y ante la sociedad. Eso también lo debe conocer el profesorado andaluz. Que esta ley nace como fruto de una carencia más profunda, que es la pérdida de prestigio del profesorado. Que una ley, ni esta ni ninguna otra, es una poción mágica que alcanza resultados ipso facto. En contra han votado PSOE, Podemos e Izquierda Unida, argumentando que ya otras leyes amparan la autoridad del docente, por un concepto de autoridad en las antípodas del PP y porque detrás del fracaso educativo están sobre todo los recortes, la falta de medios y las aulas saturadas. La autoridad del sistema educativo sí está quebrada. Está quebrada cuando se produce un recorte voluntario y discriminatorio a la escuela pública. Se quiebra la autoridad del sistema educativo. Superioridad, autoritarismo, poder, jerarquía, orden, disciplina. O por el contrario, hablamos de respeto, diálogo, relaciones justas, clima de convivencia. Porque si en los segundos esta proposición de ley sobra. Por nuestra parte queda de manifiesto que nuestro rechazo es terminante puesto que la normativa educativa vigente ya reconoce el fin para el que ustedes han diseñado esta proposición de ley. La LOMCE ya reconoce al docente como autoridad pública, aunque nueve comunidades autónomas han aprobado además otras leyes que refuerzan este reconocimiento. Les contamos también que el Pleno del Parlamento ha revalidado su compromiso con Granada como capital judicial de Andalucía. Lo ha hecho en una declaración institucional aprobada por todos los grupos en la que se pide al Consejo General del Poder Judicial que respete el Estatuto de Andalucía, donde se señala a la capital granadina como sede del TSJA. El pronunciamiento de la Cámara se produce después de que el alto tribunal haya propuesto Málaga y Sevilla como sedes de dos nuevas secciones de lo penal, lo que ha levantado suspicacias en Granada. El Parlamento ha aprobado una proposición no de ley para ayudar a los emigrantes andaluces en situación de especial necesidad económica y proporcionar asistencia y protección a los presos que se encuentren en cárceles extranjeras. La iniciativa de Podemos ha sido aprobada por unanimidad. Podemos ha recordado que muchos andaluces se encuentran fuera del país en estado de necesidad alarmante, ya sea por ser jóvenes que emigraron en busca de trabajo, presos en cárceles extranjeras que ven vulnerados sus derechos o familias con especiales necesidades socioeconómicas. En su proposición no de ley, Podemos ha pedido que se ofrezcan ayudas económicas y asistencia jurídica a estas personas y ha acusado de pasividad al Gobierno Central y a la Junta. Andaluces y andaluzas que se encuentran en el exterior en situación de necesidad por razones socioeconómicas y, más grave aún si cabe, privados de libertad, en prisiones donde las condiciones de vida son infrahumanas, en las que el cumplimiento de los derechos humanos elementales no es que no esté garantizado, sino que brilla por su ausencia. ¿El Gobierno Central, el Gobierno de Andalucía cumplen? No. La oposición ha mostrado su apoyo a la iniciativa, pero con matices, el PP ha criticado el escaso desarrollo del programa de retorno del talento. Ciudadanos ha pedido que a los afectados se les proporcione trabajo en Andalucía. Izquierda Unida ha demandado agilidad en el mecanismo de ayuda y asistencia. Y el PSOE ha recordado que en los presupuestos de este año ya hay partidas asignadas. Y se debe ser ambicioso en cuanto a la salvaguarda de los derechos de los andaluces allí donde residan, replantear medidas como la de retorno del talento, evaluarlas y ver si tenemos mejores resultados. La necesidad de potenciar, a través de opciones de fomento del empleo, la contratación por partes de empresas en Andalucía de los jóvenes andaluces residentes en el exterior que pretendan retornar a nuestra comunidad. Es decir, cuando un caso salta a la opinión pública, parece que se activa un mecanismo que en realidad debiera estar a disposición de todos los andaluzes y andaluzas que lo necesitaran en el exterior, aunque su situación no llegase a oídos de la prensa y a través de ella de la opinión pública. Lo que queríamos es que quedara bien claro que hay que definir qué se entiende por ese estado de necesidad. Y sobre todo, que nos parece bien que haya una dotación de fondos públicos. No es que nos parece bien, es que el gobierno andaluz ya tiene una partida presupuestaria. El grupo proponente, Podemos, ha mostrado su satisfacción por el respaldo unánime de todos los grupos a la iniciativa. La Dirección General de Memoria Democrática ha presentado esta semana el catálogo digital de Lugares de Memoria, una página web con más de 50 referencias repartidas por todo el territorio andaluz que irá incorporando nuevas inscripciones. Además, la periodista Marta Alonso aprovechó también la ocasión para presentar un libro sobre las personas que habitaron esos lugares, muchas de las cuales fueron víctimas del franquismo en ellos. Una andaluza, Paula Martínez, ha entregado 5.400 firmas en el registro del Parlamento para solicitar que se cumpla la proposición no de ley aprobada en marzo del año pasado para que haya un orientador por colegio en infantil y primaria, así como uno cada 500 alumnos en los institutos. La promotora de la iniciativa considera al orientador como agente del cambio social dedicado a la prevención. El vicepresidente Manuel Jiménez Barrios ha asegurado que la Junta no va a dejar que le engañen con el peaje de la AP4 entre Sevilla y Cádiz, por lo que ha urgido al Gobierno a confirmar que lo suprimirá. El Grupo Socialista ha reivindicado que se libere de manera urgente esta vía en la que hay que pagar 7 euros por trayecto utilizar la nacional cuarta, una de las que tiene más siniestralidad en España. A preguntas de Izquierda Unida y Podemos, el consejero de Conocimiento ha señalado la intención del Gobierno andaluz de minimizar la incertidumbre de los jóvenes investigadores predoctorales. La Ley Nacional de Ciencia de 2011 eliminó el año de beca que disfrutaba este colectivo en proyectos de excelencia. Ramírez de Arellano ha asegurado que se pondrán en marcha cuatro tipos de contratos para facilitar su producción científica y la redacción de tesis. Junta asegura mantener su compromiso con las personas con discapacidad, a pesar de la asfixia económica del Estado, que ha dejado de invertir 2.800 millones en estos programas. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha dado cuenta del grado de cumplimiento de una moción sobre este asunto aprobada por unanimidad de la Cámara. El Partido Popular, que promovió la iniciativa, considera que la Junta habla de supuestos logros que no se sustentan con datos, y es que, en su opinión, no ha cumplido con sus obligaciones. Se cumplen 10 años desde que el Parlamento aprobó la Ley de Muerte Digna, una norma que fue en su momento pionera en nuestro país. Pasado este tiempo, el defensor del pueblo quiere estudiar qué nivel de satisfacción tienen los ciudadanos con esta ley. La Ley de Muerte Digna era un mandato del Estatuto de Autonomía que se convirtió en realidad en el año 2010. Con esta norma, Andalucía fue la primera comunidad del Estado español en garantizar los derechos de los pacientes en la última etapa de su vida. Pero siete años después de su implantación, el defensor del pueblo quiere saber si sus resultados son los deseados. Y esto es lo que ha motivado que su oficina haya comenzado a elaborar un informe especial. Nuestra perspectiva es una perspectiva fundamental del análisis jurídico. Es decir, a los ciudadanos tienen derecho, tienen una ley, se les reconoce, y cómo se está cumpliendo. Para llegar a obtener estos datos, el campo de trabajo se basará en... Para eso nosotros vamos a hacer una batería de entrevistas con profesionales, con los expertos. Vamos a visitar dónde están los hospitales, dónde se están haciendo las sedaciones, dónde consta la voluntad anticipada, qué tipo de voluntad anticipada, cuánta gente está haciendo esta voluntad. Vamos a hacer en la página web nuestra del Defensor Andaluz, que todo el mundo conoce, vamos a hacer una encuesta sencilla, anónima, para que no revelar datos personales, familias que han pasado por ahí, qué experiencia han tenido, si están satisfechos con el funcionamiento, qué mejoras había que hacer. Profesionales que llevan experiencia, asociaciones que están defendiendo una muerte digna. Un ingente número de datos con los que la Oficina del Defensor elaborará este informe especial, que Maestu cuenta con poder presentar antes de que acabe el año. En nuestra comunidad, colectivos como la Asociación Morir Dignamente insisten en que la ley se quedó corta, porque sólo abarca a los pacientes en situación de terminalidad, y continúan luchando para que todo el mundo pueda decidir cómo quiere que sea su final. Nosotros lo que reivindicamos es una ley de eutanasia, una ley de eutanasia que es respetar la libertad individual de cada persona para que cada uno decida libremente cuándo, cómo morir, con las mayores garantías posibles. El apoyo ciudadano a la muerte digna ha ido incrementándose gradualmente en nuestro país en los últimos años. Así, en una reciente encuesta de Metroscopia, más del 84% de los consultados son partidarios de acabar su vida desde la serenidad y sin padecer dolor. La primavera en Córdoba cobra un significado muy especial. Cada año, su mes de mayo, atrae a miles de personas que quieren disfrutar de las numerosas fiestas que se celebran en la ciudad califal. La diputada Isabel Albás nos recomienda visitar sus patios y aprovechar para conocer mejor esta preciosa ciudad. Volvemos el próximo domingo. Que sean felices. Adiós. Si venís a Córdoba, venir en mayo, venir a visitar la cata, la feria, las cruces, los patios, patios espectaculares en flor, temperatura perfecta, restauración increíble y maravillosa. cordobeses, encantados de recibir a todo el mundo. Si venís a Córdoba, disfrutaréis realmente del mayo cordobés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!